Están todavía tapadas y que por miedo mucha gente todavía no da a conocer, pero en el web se sabe todo. Pero lo principal es que dos años me hicieron revisión de cuenta y este año Hacienda no liberó Fonacit. ¿Y qué pasa? Le quita oportunidad de estudiar y de comer su única comidita del día que se llama venienda escolar a los niños y a los jóvenes. ¡Le quita la obra de escuelas! ¡Los jóvenes están aquí!